Esta es una conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés. Bienvenidos nuevamente a las cámaras de Swing TV, el canal del Estado Vargas, quien le transmitirá todo este fin de semana las noticias más importantes y relevantes de esta semana. Un placer trabajar de nuevo contigo, Paola. Claro que sí, encantada, Alfred, de trabajar contigo cada resumen informativo que le llevamos para todo el Estado Vargas a través de las cámaras de Swing TV, el canal de la región. Comenzamos. En materia internacional, nueva ola de contaminación extrema ataca el noroeste de China. Varias metrópolis y regiones del noroeste de China registraban picos alarmantes de contaminación atmosférica con una densidad de partículas nocivas, que en algunos lugares era 50 veces superior al nivel máximo recomendado por la OMS. En Changyang y Changchun, capitales respectivas de las provincias de Liohani y Yilin, una espesa niebla contaminante de color grisáceo obstaculizaba la visibilidad, sumiendo los ejes viales en una oscuridad casi total, según imágenes difundidas por los medios locales. La densidad de partículas de 2,5 micrones de diámetro alcanzó los 860 microgramos por metro cúbico en Changchun. Se considera que estas micropartículas están relacionadas con centenares de miles de muertes prematuras en China, donde estos episodios de contaminación extrema son muy frecuentes. Al menos 100 soldados y combatientes murieron en el norte de Siria esta semana, en fuertes enfrentamientos en poco más de 24 horas, cuando fuerzas progubernamentales llegaron a una base aérea que había estado sitiada por largo tiempo por el Estado Islámico, dijo un grupo que monitoriza el conflicto. La mayoría de los muertos eran militantes del Estado Islámico, pero también hubo bajas entre fuerzas del gobierno y sus aliados, dijo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña. En materia nacional, ministro de la Defensa denuncia violación sobre el espacio aéreo. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos incursionó en el espacio aéreo territorial venezolano, violando la normativa internacional. Esta semana, un avión de inteligencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos de Norteamérica, basado en la base aérea de Ato, en Curazao, despegó de allí e incursionó en nuestra región de información de vuelo, informó Padrino López desde el puesto de comando presidencial en Miraflores, Caracas. Lo primero que identificamos fue la violación de las leyes aeronáuticas, no informando de la presencia de ese avión a la torre de control de Maiketía, como dice la ley, explicó. El comandante de bomberos de Mérida, Jostón Peña, informó que Fumbisys catalogó el conjunto de sismos que se han presentado en la región como un enjambre sísmico. Esto después del movimiento telúrico de magnitud 5.1 y las 16 réplicas posteriores. Recordó que Venezuela es un país sísmico y aseguró que estos temblores posiblemente se deban a la activación de las ramas que conforman la falla de Boconó, sobre la región merideña. Asimismo, Peña aseguró que en los municipios Sucre y Alberto Adriani son los que más han sentido los movimientos sísmicos. Entre tanto, confirmó que 36 viviendas han sufrido afectaciones menores como grietas y fisuras. El Gobierno Nacional inauguró 171 nuevas bases de emisiones para la atención de la pobreza extrema en todo el país, con las que ya son 444 las que están activas, brindando ayuda a los más necesitados. Estas nuevas bases de emisiones suplen las necesidades básicas de 600.000 personas. La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, destacó que esta nueva base de emisiones es para erradicar la pobreza extrema en cumplimiento del Plan de la Patria y que se suma a las 24 que ya funcionan en esta entidad del sur del país. El Gobierno activará en todo el país el Operativo Navidad Segura 2015, cuyo objetivo es resguardar a los ciudadanos en la época decembrina. El operativo, que se extenderá hasta el 16 de enero, incluye a los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, así como de los distintos cuerpos policiales estadales y municipales, cuerpos de bomberos, protección civil y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El despliegue será reforzado el 6 de diciembre, fecha en la que se realizarán las elecciones a la Asamblea Nacional. Continuando con el resumen de las noticias que son transmitidas para ustedes a través de las cámaras de Swing TV, entramos en materia regional. Pasajeros en lista de espera son ignorados por Conviasa. Quienes necesiten volar de manera urgente o posean alguna condición médica comprobable que los haga precisar boletos con prontitud, pasarán trabajo en la taquilla de boletería de Conviasa, pues la misma no los tomará en cuenta. Aunque la lista de espera permite vender boletos de última hora, valiéndose de la ausencia de quienes compraron con antelación y no se presentaron al chequeo, los usuarios preferenciales, clasificados como adultos mayores, mujer embarazada o con niños pequeños, no pueden contar con este servicio, ya que son completamente ignorados por la aerolínea. Al parecer, aproximadamente un 50% de los aviones con rutas nacionales despegan desde el aeropuerto de Maiketía con 10 o más asientos vacíos. Un total de 90 taxis modelo Orinoco, marca Chery, serán entregados durante este mes en el Estado, según informó el gerente regional de Fontour, Sabiel Moreno. Desde que el presidente Nicolás Maduro ordenó la creación de la misión transporte, ya hemos efectuado la entrega de 38 vehículos, y en estos próximos días entregaremos otro 90. Cada taxi tiene un precio de 850 mil bolívares, con un financiamiento de 36 meses y una inicial entre 10 y 30%, que dependerá del estudio socioeconómico del beneficiario. Así lo expresó Moreno. El presidente de la Asociación José María Vargas, Williams González, advierte a sus 360 agremiados que quienes sean descubiertos pirateando otras rutas recibirán una sanción de 30 unidades tributarias. González expresó que de ser reincidente recibirá una suspensión por 7 días y de presentarse una tercera oportunidad siendo sorprendido en esta falta, pudiera ser expulsado de la organización. Como no era de faltar, entre otras informaciones, entramos ahora en materia de deportes, abanderada selección que participará en los Juegos Deportivos y Escolares Centroamericanos y del Caribe. En acto celebrado en el Salón Morochito Rodríguez del velódromo Teo Capriles, el ministro de la Juventud y Deporte, Pedro Infante, abanderó a la selección criolla conformada por 189 atletas que nos representarán en la quinta edición de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, que tendrán lugar en Yucatán, México, del 14 al 23 de noviembre. Los criollos participarán en 13 de las 19 disciplinas en competencias, ajedrez, atletismo, baloncesto, esgrima, judo, karate do, lucha, pesas, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol de cancha y playa. El Estado Vargas tendrá dos representantes en esta justa, los nadadores Brian Chávez y Simoné Palomo. El equipo femenino de espada de Venezuela partió esta semana desde Polonia rumbo a Najin, China, para disfrutar el próximo fin de semana la Copa del Mundo, de la especialidad, siendo la misión principal seguir sumando puntos para los Juegos Olímpicos de Ríos 2016. Lixe Asís, Dayana Martínez, Eliana Lugo, Patricia Piovesan y María Gabriela Martínez conforman el quinteto de espadistas que estarán bajo la dirección técnica de Oscar Rodríguez y Benry Martínez. Venezuela ocupa en la actualidad el puesto 16 del ranking de la clasificación olímpica hacia Ríos 2016. Y entrando en materia de farándula, les informamos que la animadora, recordada por grandes programas como Apriete y Gana y De Boca en Boca, nuestra bellísima y querida Camila Canabal celebró esta semana sus 40 años por todo lo alto en la ciudad de Miami. Así es, Alfred. Al parecer estuvo con muchísimos venezolanos que se encuentran radicados allá en este momento, como lo es Mimi Lazo, queridísima actriz venezolana, Scarlett Ortiz. Con su esposo, John Bulkle. Con su esposo. Bueno, de verdad que eso estuvo buenísimo por lo que hemos podido ver en las redes sociales, ya que por ahí lo compartió con todos sus seguidores. Pero bueno, eso sí digo yo, para la próxima Camila deberías invitar a tu familia de Swin TV, el canal del Estado Barca. Que te recuerdo con muchísimo cariño, de verdad que sí Camila. Y también es válido destacar que ella trabajó con Winston Vallenilla en ese entonces en Aprieta y Gana, quien en ese entonces era animador, ahora es empresario y presidente del canal TV. Le mandamos saludos también a Winston Vallenilla. Y el mayor de los éxitos para Winston Vallenilla que continúe creciendo de verdad como empresario. Felicitaciones, Winston. Al igual que para Camila allá en Miami, que nos represente en alto. Y así concluye el resumen de las noticias más importantes y relevantes de esta semana, transmitidas para ustedes a través de las cámaras de Swin TV, el canal del Estado Barca. Nos veremos el próximo fin de semana con más información. Informando para ustedes estaremos Alfred Valoa y Paola Díaz. Hasta la próxima oportunidad. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa. Swin TV, donde quiera que estés.